Bueno, esta es música de hoy, ¿verdad? Hay música de ayer y hoy en el Coffee Break. Pusimos a estos muchachos de Weekend y Belly que le cancelaron en un programa de televisión muy famoso en Estados Unidos porque habrían de encontrarse con Donald Trump, que también era invitado al programa, y dijeron, ¿qué? No, nosotros no vamos. Son de este género R&B, The Weekend y el rapero Belly, que pues de plano mejor le cancelaron a Jimmy Kimmel, que es muy famoso, y que bueno, en el episodio que habrían de grabar iba a estar Donald Trump. Ellos no son cualquier cantante, son ya músicos nominados al Oscar y digamos que están teniendo mucho éxito, pues sí, así como el señor Trump, nada más que pues resulta que digamos que discrepan en los puntos de vista y creencias con este precandidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Y bueno, aquí hemos tenido largas listas de músicos que han salido a decir, no me relacionen por favor con este señor, díganle a este señor que en sus campañas no pongan mis canciones. Y muchos, bueno, justo quejándose de que eso, no quieren ser vistos como parte de o ni siquiera compartir escenario. Y yo, ¿qué tal? Están las cosas, digamos que así delicadas. Les voy a dar en este momento, voy a pronunciar los nombres de cinco de ustedes, amigos Coffee Breakers. Sé que son muchos más los que estuvieron participando en el programa de hoy, cuando escucharon que tendríamos de regalito, de obsequio, estos boletos que nos dejaron para el teatro Piratas y Princesas. La obra que es, si bien para niños, sé que muchos de ustedes pues van a llevar a consentir a sus sobrinos o a sus nietos o a sus hijos. Así que ahí les va para que, por supuesto, necesitan venir por ellos. Las cortesías son dos para cada uno de ustedes. Dos pases de cortesía gratis para la función del domingo en el auditorio de la Cámara de Comercio. Tienen que venir aquí al edificio Promó Medios Radio. Sandra Medina, Irma de la Cruz López, Miriam Amézquita, Rosa Blanca Reynosa y Mónica Enríquez. Mira, ahora fueron puras mujeres, ¿eh? Miriam Amézquita, Mónica Enríquez, Rosa Blanca Reynosa, Irma de la Cruz y Sandra Medina. Así, al azar, nuestros compañeros de cabina que estuvieron hoy participando con nosotros. La productora Laura Mora, también siempre presente ahí con la música, eligiendo los temas. Erick Hernández en los teléfonos, contestando a tus llamadas. Erick Magaña estuvo hoy en los controles para que, bueno, pues, si tú te sientes así como contento porque escuchaste bonita música, pues fue porque nos puso bonita música. Y Abraham Mendoza estuvo tomando imágenes del programa y de los eventos que te compartimos aquí. Si quieres ver el programa en repetición, entra a nuestra página web www.zona3.mx. Los programas que tú escuchas aquí en el 91.5 de FM también se transmiten en la plataforma digital de esta estación y en el canal que tenemos de YouTube, que es Zona 3. Yo soy Claudia Caballero. Me dio un gusto, como siempre, estar contigo y compartir estos micrófonos con esta gente tan interesante que se dio cita hoy aquí con nosotros. Comenzamos con la entrevista con el doctor, el profesor Osegueda, que, bueno, la verdad, nos quedamos con ganas de escucharle más. Y aquí me estaban preguntando sobre su página web o los datos de contacto, sobre todo porque, bueno, es el fin de semana que viene a dar esta instrucción a Guadalajara. Tengo aquí un teléfono que es de la Ciudad de México para quienes deseen comunicarse con él y con su equipo. Es el número 0155-5235-7198. De México, 0155-5235-7198. Quienes deseen tener más información sobre el Chinen Chikun, este sistema de salud de autocuración, o bien la información del profesor Eduardo. Hasta mañana. Buen día.